¿Hasta qué hora es la sesión esta de la mañana? Una y media Bueno, entonces el último punto de lo que Lavaski recomienda es que cuando uno estudie la doctrina secreta mantenga en mente lo que ella llama cuatro ideas básicas que las vamos a ver en el transcurso del día vamos a ver la primera y después en la tarde vamos a ver las otras Una es la unidad fundamental de toda existencia Otra que no existe materia muerta Otra que el hombre es el microcosmos y esta es la clave de cómo aplicar las enseñanzas de la doctrina secreta a nosotros como una práctica espiritual ya lo vamos a ver eso y la otra idea como es arriba es abajo que bueno, ella dice que es un axioma hermético pero yo he tratado de rastrear esto que hoy por hoy es muy común esta idea pero yo por lo que veo ella fue la primera persona que mencionó esta idea aunque ella dice que viene de un axioma hermético pero no lo he encontrado fuera de ella Está en la tabla del Esmeralda El Quibalión es después de la Sociedad Teosófica Esa es una obra moderna Sí, bueno, se ve que... porque la leí la tabla de Esmeralda y no la... Está bien, sí Es ahí entonces No, El Quibalión es un trabajo que fue escrito después del 1900 por tres personas una o dos de ellas fueron probablemente teósofos y no es un texto antiguo no es un texto hermético en realidad o sea, son ideas interesantes, digamos pero eso es una obra más moderna ¿No? Atkinson fue uno de ellos, sí Bueno, entonces vayamos a la primera idea básica donde ella habla de la cuestión de la ilusión y la realidad Entonces vamos a leer lo que ella dice La primera idea básica a tener en mente ella lo que está diciendo es que cuando leamos la doctrina secreta siempre mantengamos esta idea en mente La primera idea es la unidad fundamental de toda existencia Esta unidad es totalmente distinta a la noción común de unidad como cuando decimos que una nación o un ejército está unido o que este planeta está unido a otro o algo por líneas de fuerza magnética o algo por el estilo Esa no es la enseñanza Este es el primer punto Entonces, ella dice la unidad de la que estamos hablando no es una unidad compuesta no es que, como ella dice un ejército, un equipo de fútbol trabajan como una unidad pero son cosas distintas o que todos estamos conectados a veces la unidad se presenta en términos de estamos todos conectados todos somos uno pero eso de nuevo está asumiendo que las distintas partes conectadas son distintas Ella dice no, esto no es el concepto de unidad desde el punto de vista esotérico no es la enseñanza es algo mucho más fundamental Ella dice es que la existencia es una cosa una sola cosa no un conjunto de cosas unidas entre sí Fundamentalmente existe un ser Entonces, todo el cosmos digamos, si lo traemos al sistema solar todo el sistema solar es un ser que es el logos Todos nosotros somos el logos Toda la materia es el logos Fundamentalmente, esencialmente el sistema solar es un logos Después esto se puede ir transfiriendo a sistemas más y más largos, digamos, grandes y hasta que eventualmente llegamos al universo y decimos que todo el universo es un ser Eso es bastante digamos simplemente el mantener nuestra mente en ese concepto empieza a producir cambios en nuestra conciencia si uno lo lee intelectualmente y dice ok, la idea es esa y pasa de nuevo va a producir un efecto meramente mental pero si uno contempla eso y trata usted puede usar su imaginación contemplarlo dejar sentir ese sentimiento si uno realmente lo contempla de admiración todo eso es parte como estamos incubando la conciencia superior cuando le damos ese espacio cuando le damos ese tiempo en la contemplación de este tipo de ideas entonces si usted está estudiando solo leen esto y por ahí ahí pueden cerrar el libro y quedarse con con la impresión que esa idea hace lo que le surja a veces surge pensar sobre eso a veces puede surgir visualizarlo imaginarse el cosmos como un ser a veces es quedarse con la atmósfera que la idea crea entonces se quedan un rato en silencio de nuevo esto no hay reglas vayan con su proceso interno y eso está incubando la conciencia superior y después en un momento sienten que pueden seguir leyendo y contemplando la próxima idea ahora ella continúa y dice el ser tiene dos aspectos positivo y negativo el positivo es el espíritu o conciencia y el negativo es la sustancia el sujeto de la conciencia acá hay un error del uso de palabras en el sentido de que a veces decimos podemos decir esta botella es el sujeto que estoy contemplando pero en términos filosóficos esto es el objeto y yo soy el sujeto yo soy el sujeto que percibe esto es el objeto de percepción entonces básicamente lo digo por si alguno está familiarizado con esa terminología esto le puede sonar confuso pero básicamente dice el uno tiene dos aspectos el sujeto que percibe y lo que se percibe entonces el uno se está constantemente percibiendo a sí mismo porque no hay nada distinto del uno y como vamos a ver esto es el fundamento de por qué no podemos tener una relación con el uno porque no somos distintos del uno somos el uno cuando uno le reza a Dios por ejemplo estamos eso implica que Dios y nosotros somos distintos pero la idea fundamental detrás de la doctrina secreta es que nosotros somos lo absoluto la realidad absoluta por supuesto no nosotros como cuerpo nuestro cuerpo es una expresión parcial de la realidad absoluta pero lo que somos realmente la raíz de nuestro ser es lo absoluto entonces lo que estamos tratando de hacer no es percibir al absoluto como si fuera algo distinto de nosotros porque el que percibe es lo absoluto entonces lo que estamos en todo el cosmos es un ser percibiéndose a sí mismo esa idea también es muy interesante si ustedes se dan tiempo para contemplarla el cosmos es el ser cósmico percibiéndose a sí mismo y se pueden quedar un rato contemplando la idea en silencio algunos pensamientos que surgen muchas veces surgen en ese espacio donde están incubando digamos la intuición muchas veces aparecen estas ideas o estos a veces son sentimientos un sentimiento de elevación de inspiración entonces eso es posible si uno va estudiando en este modo más meditativo cuando ahí en el libro menciono cuando uno estudia pueden pueden prepararse para el estudio de la doctrina secreta como lo hacen para la meditación toman un tiempo para esto donde pueden estar tranquilos donde se puedan focalizar en eso si para meditar les gusta encender un incienso o poner una música si ustedes tienen una práctica de meditación e incorporan ese ambiente les ayuda a tomar el estudio de la doctrina secreta como una meditación más que como algo simplemente intelectual entonces se dan las pausas necesarias y la reflexión y el silencio entonces ella continúa esta realidad última que es un solo ser al ser absoluto no hay nada fuera de esto relación puede existir solamente cuando hay dos cosas que son distintas yo puedo tener una relación con mi mano porque yo soy distinto de mi mano en el sentido de cuando decimos que yo soy la mente entonces como cerebro digo que la mano es distinta y puedo tener una relación con mi mano porque la percibo distinta de mí pero eso es posible solo en los planos inferiores a medida que vamos más y más en los planos superiores hay una conciencia de ser todo de ser la totalidad entonces con quien me voy a relacionar si soy todo si es todo dentro de todo es parte de mí o yo soy parte de todo entonces al ser absoluto no hay nada fuera de esto ya lo vamos a ver más específicamente todo esto es todo ser es indivisible de lo contrario no sería absoluto si una porción pudiera separarse de lo absoluto lo restante no podría ser absoluto porque de inmediato surgiría la cuestión de la comparación entre esto y la parte separada lo opuesto a lo absoluto es lo relativo relativo viene de relación entonces uno puede comparar una manzana con una naranja porque son dos cosas que son separadas uno puede comparar bueno distintas cosas pero uno no puede comparar lo absoluto con nada porque lo absoluto es todo entonces uno solo lo podría comparar lo absoluto con otro absoluto pero en ese caso no sería absoluto porque es una dualidad y no es todo no es la totalidad entonces fíjense que si uno reflexiona sobre va reflexionando sobre esto esto lleva a la mente un estado de silencio porque a medida que uno va viendo esto va viendo lo absoluto es todo y de nuevo vamos a trabajar con eso así que no se preocupen si no lo ven en este momento porque esto es un concepto muy abstracto y por eso vamos a trabajar meditativamente sobre esto pero que sirva como una introducción la idea que la realidad es una completa que no admite comparación ni relación porque no es separado o distinta de nada entonces ella dice la comparación es incompatible con cualquier idea de absolutidad por lo tanto queda claro que esta existencia una fundamental o ser absoluto debe ser la realidad en cada forma que existe entonces ella dice si esta realidad no puede estar separada de nada entonces esta es la realidad de todas las cosas que existen esta es nuestra realidad es la realidad de esta botella es la realidad de todo entonces ven la implicación si estamos diciendo que lo absoluto es la realidad última de todo eso quiere decir que somos lo absoluto que nuestras células son lo absoluto por supuesto en el plano por eso se dice que el plano físico es una ilusión porque en el plano físico vemos todos separados mi cuerpo obviamente no es absoluto mi cuerpo se puede comparar con el de ustedes es separado esencialmente solo existe lo absoluto pero esa es la misteriosa ilusión que hace que parezcamos todos separados y lo que tenemos que hacer en el camino espiritual es el ganar esa percepción de la unidad absoluta que está detrás o en el corazón de todo lo que se ve separado entonces a medida que vamos teniendo una percepción intuicional de la intuición de esto el énfasis en la separación naturalmente inconscientemente se va disolviendo esto como mencioné antes en gran parte las percepciones intuitivas no son conscientes porque lo que es consciente para nosotros es una idea si la intuición genera una idea entonces somos conscientes de esa idea que la intuición generó pero la mayor parte del efecto del conocimiento intuitivo y que la palabra conocimiento no es muy buena porque asociamos conocimiento con ideas pero la principal manifestación de esta percepción intuitiva no es algo consciente como una forma o un concepto es una transformación que se va produciendo en nosotros por la mayor parte inconsciente pero el efecto es muy evidente el efecto es que nos sentimos menos separados que cualquier tipo de intuición que sea si tenemos una intuición de nuestra naturaleza eterna nos sentimos menos y menos afectados por la idea de mortalidad cuando el conocimiento intuitivo empieza a ser parte de nosotros tiene ese efecto de que la ilusión es menos fuerte más relajada y tenemos esa actitud que nos parece natural que está más alineada con lo real termino esto y después lo charlamo por lo tanto queda claro esto no así por lo tanto queda claro que esta existencia es una fundamental o ser absoluto debe ser la realidad en cada forma que existe lo que leímos y ella dice el átomo el hombre el dios dice ella porque esto es lo que Bowen estaba reportando son cada uno por separado así como todos colectivamente ser absoluto en último análisis en la esencia la esencia de todo esto esta es su verdadera individualidad cada átomo es lo absoluto cada uno de nosotros es lo absoluto esta es esta idea que debe mantenerse siempre en el fondo de la mente para formar la base de cada noción que surja del estudio de la doctrina secreta en el momento en que nos olvidamos de esto y dice y es muy fácil que esto ocurra al tratar con algunos de los muchos aspectos intrincados de la filosofía esotérica el olvidarse de la unidad pero en el momento que nos olvidamos de esto sobreviene la idea de separación y el estudio pierde su valor ven acá de nuevo como va a perder su valor el estudio si me olvido de la unidad si puedo aprender de todas las jerarquías celestiales si puedo dar charlas si puedo explicarlas pero ella dice si uno aprende de todo eso y pierde de vista la unidad el estudio pierde su valor ¿por qué pierde su valor? no porque no nos acordemos del conocimiento que está ahí sino porque no está estimulando la intuición espiritual que es el único valor que ella ve en el estudio no la acumulación de conocimientos entonces a medida que leemos la doctrina secreta una y otra vez cuando vemos todas estas jerarquías celestiales en las instrucciones esotéricas que ella escribió ella muestra como todas las jerarquías celestiales están dentro nuestro porque nuestros principios son parte del cuerpo de las jerarquías celestiales entonces mi cuerpo astral está hecho del cuerpo astral del espíritu planetario de Marte entonces cuando leemos sobre las jerarquías celestiales por ejemplo no pensemos que son entidades que están allá fuera de nosotros desde el punto de vista de la ilusión sí hay un espíritu planetario de un planeta pero somos parte de él no es ni siquiera que estamos conectados como dice Blavatsky no es estoy conectado mi sustancia es parte de la sustancia de ese espíritu planetario y así con todo vamos a ver distintos ejemplos pero esto es parte de esta primera idea básica que estamos hablando de una unidad y todas las separaciones que hacemos son separaciones relativas en el plano de la ilusión pero todos compartimos la misma conciencia todos compartimos la misma sustancia que se arreglan distintas formas como para parecer que somos distintas personas pero eso es una ilusión es simplemente un juego de luces la luz es la misma preguntas comentarios a ver esperemos sí date el micrófono a vos así podés hablar pero vos habías levantado la mano también ¿no? sí entonces date el micrófono pregunta y después se lo dice me muevo gracias bueno en relación a lo que estás comentando yo recuerdo mucho la fiesta esta de que en el momento que tienes desde el vista de la unidad tiene el vista tiene el esfuerzo del trabajo y el estudio de la doctrina secreta es algo que bueno pues cuando uno ve por primera vez pues que queda ahí grabado ¿no? luego en relación con esta idea de que la unidad se manifiesta en la diversidad algún tiempo hacía algún tiempo que leí un artículo no recuerdo que te os usó muy interesante para mí en aquella época hacía una distinción si no recuerdo muy clara que la diversidad no es la diversidad es una manifestación de una multitud de formas de la unidad pero que para nada es extratividad entonces mi pregunta es si puedes quizás añadir un poquito más o agarrar un poco más esta ¿por qué no la apagás? probando ¿probando? ok entonces como primer paso hagamos lo que Blavatsky dijo no hay que hacer pero ella dijo no hay que hacer si queremos ir a lo espiritual que es vamos a bajar esa enseñanza al plano físico vamos a materializar esa enseñanza para que nuestra mente tenga una idea pero después tenemos que hacer el trabajo de espiritualizarla entonces por ejemplo cuando vemos el océano vemos muchas ollas o olas o cuando vemos el mar vemos muchas olas que podemos identificarlas individualmente esta ola está aquí después está aquí después se mueve aquí aquella ola está en otro lugar esta ola es alta esta ola es baja ahora esa ola por supuesto es simplemente parte del mar no solo eso sino que la sustancia de la que la ola está hecha está en la ola por un segundo porque las gotitas de agua es como la gota de agua se sube y después se baja entonces esa ola que vemos como una estructura relativamente perdurable está hecha constantemente de nuevos átomos de agua o moléculas de agua digamos y no tiene una sustancia fija una esencia que es de la ola sin embargo podemos hablar de esta ola como siendo distinta de aquella y como durando 20 segundos o lo que sea entonces ahí podemos ver un par de cosas primero que la ilusión está en la forma y el movimiento no en la sustancia la sustancia es la misma en todo el mar pero esa sustancia adquiere una forma y un tipo de movimiento que le da una individualidad pero en ese movimiento también la sustancia está constantemente cambiando así que no hay nada permanente ahí entonces por ahí uno puede usar eso para tratar de percibir esto de un modo espiritual ahora hemos materializado esa idea de la diversidad de la unidad es separado no es separado es distinto no ahora usemos esa idea que nuestra mente inferior construyó para tratar de verlo espiritualmente entonces tratemos de imaginar que esta estructura que yo digo que es Pablo primero que toda la sustancia está constantemente no hay un átomo en este cuerpo que es el mismo de cuando nació entonces ¿por qué digo que este cuerpo que tengo yo es el mismo o viene del bebé por ejemplo si no hay un solo átomo en mí que pertenecía al bebé hay un chiste que siempre cuento en este sentido porque es muy gráfico un amigo creo que lo conté la última vez así que disculpen si ya lo escucharon pero un amigo tiene una una espada que dice que viene de Alejandro Magno entonces se la muestra el otro amigo y le dice mira esta espada ha estado en mi familia por siglos viene de Alejandro Magno el amigo dice oh que interesante y la empieza a ver pero la espada luce muy moderna entonces le dice pero esto luce muy moderna como que es de Alejandro Magno y bueno a través de los siglos a veces tuvimos que cambiar la hoja a veces tuvimos que cambiar la empuñadura pero esta es la espada que vino de Alejandro Magno eso es lo mismo con nuestra identidad personal no hay nada en nuestra identidad personal personal hablamos de la mona y después podemos ver pero nosotros yo me creo yo soy Pablo que significa yo soy esta mente estas emociones este cuerpo no hay nada en la mente emociones y cuerpo que sea lo mismo que fue al principio o diez años atrás o lo que sea entonces ¿por qué digo que yo soy la misma persona si es como la espada de Alejandro Magno? entonces la individualidad se da porque en el momento hay cierta sustancia que viene y asume cierta característica y esa sustancia está constantemente entrando y saliendo entonces si empezás a pensar en ese modo empezás a ver como nuestra personalidad como separada es una ilusión es como estas fuentes de agua que tienen una estructura muy compleja desde lejos uno puede ver toda la silueta como si fuera pero el agua está constantemente moviéndose no hay nada en el agua que esté permanente entonces uno puede empezar a trabajar con esa idea de que todos nosotros acá es como una ola es una manifestación temporal que asume cierta forma pero la sustancia y la conciencia que se está manifestando en este momento en todos nosotros es una sola manifestándose en distintas formas en nuestra mente el que está hablando acá el que está escuchando ahí es el Logos nuestra mente es un rayo de la mente universal de Mahat del Logos nuestra mente no es individual es el rayo es el movimiento particular de la mente del Logos que se está expresando en este cuerpo que también es el movimiento de la sustancia del Logos que genera esta forma en este momento y que está constantemente cambiando entonces ese puede ser un modo en que podemos pensar en esto y que si reflexionamos y lo contemplamos el sentido de separación de estructura de diferencia es menos óleo no sé lo has explicado un poco pero yo antes habíamos hablado del espacio y el espacio como una abstracción inmóvil lo has comentado inmutable y entonces a mí me parece que hay un salto muy grande cuando hablamos del absoluto quería un poco que completaras esto o es que todo es todo en realidad hay un salto y Blavatsky lo menciona eso porque ella dice al principio de la manifestación antes de la manifestación tenemos la naturaleza absoluta en su forma absoluta digamos decir que la manifestación sale del absoluto no es técnicamente correcto porque a veces decimos que la manifestación viene de lo absoluto en realidad la manifestación sucede dentro de lo absoluto lo absoluto es el espacio ese espacio es inmutable ahora lo absoluto tiene estos dos aspectos que son mutables que es movimiento y la materia que eso lo vamos a ver después entonces ahí es donde ella dice en varias partes dice lo absoluto no se yo le digo lo absoluto porque el absoluto parece como que es masculino pero tampoco es que el lo es neutral en español tenemos todo tiene un género así que es difícil pero bueno cuando hablen de lo absoluto o del absoluto no piensen en eso como algo masculino está más allá de toda la polaridad pero bueno ella dice ¿cómo de lo inmutable empieza lo mutable? y ella dice ahí hay un proceso que está más allá de la comprensión intelectual y ella trató de hacer la diferencia usando dos palabras distintas ella dice una vez que tenemos la manifestación los planos inferiores se van dando como a través de emanaciones con emanaciones ella quiere decir que los planos inferiores se van haciendo de la sustancia del plano superior es como bueno como podríamos decir un bebé es una emanación de la madre está hecho con la sustancia de la madre entonces el bebé es una emanación de la madre el cosmos es una emanación que empieza con el lobo manifestado y se va diversificando pero ella dice el primer lobo que es lo primero que aparece después lo absoluto no es emanado por lo absoluto es una radiación ella dice y con eso ella está queriendo decir que el primer movimiento de lo inmutable a lo mutable es distinto de lo que pasa después hay un salto ahí que la mente no lo puede comprender entonces sí es un poco así una vez le preguntaron a Blavatsky algo conectado con lo absoluto y ella le dijo la verdad que vos le tendrías que preguntar porque yo no me hablo con lo absoluto así que sí cuando tenemos que tener en mente que cuando hablamos de lo absoluto ella dice en la doctrina secreta está más allá del pensamiento es inefable etcétera etcétera porque nuestra mente es relativa y lo relativo nunca va a poder comprender lo absoluto sin embargo porque lo absoluto es la realidad última lo absoluto está en todas partes entonces en meditación digamos uno puede tocar lo absoluto como se manifiesta en el plano físico lo absoluto como se manifiesta en los distintos planos es un absoluto relativo pero dentro de lo que es posible para nosotros percibir podemos tener recuerden que Blavatsky decía lo infinito no puede ser percibido por la mente pero sí puede ser percibido por esta facultad mayor que es la intuición entonces cuando decimos la mente no puede comprender lo absoluto no significa que no puede haber algún tipo de experiencia en lo absoluto uno puede experimentar lo absoluto en los planos inferiores que a nivel mental es cuando la mente está en digamos absoluto silencio y oscuridad sin percepciones esa es la manifestación del absoluto en el plano mental y eso lo podemos experimentar podemos entrar en un estado de conciencia donde cesa todo por supuesto por supuesto es un absoluto relativo pero es lo más absoluto que existe en el plano mental ¿se entiende? entonces cuando hablemos del absoluto tengamos en cuenta que no podemos hablar completamente lógicamente de eso pero que esa idea no nos haga creer que lo absoluto es algo que no tiene nada que ver con nosotros es nuestra misma esencia cualquier cosa que sea sagrada es sagrada porque la realidad absoluta está ahí lo absoluto es lo único que existe la única realidad porque eso pasa mucho en nuestros estudios que lo absoluto es tan abstracto que uno le parece que es una cosa que está allá que no tiene nada que ver con nosotros lo absoluto es lo único que le da realidad motivo a nada a todo lo que existe cuando hablamos del mundo físico muchas veces dentro del contexto que es otro se dice que es el mundo de la separatividad pero la física moderna especialmente las teorías de la cuartica nos dicen algo bastante diferente que la separatividad más bien existe en nuestra concepción mental del mundo y que el mundo realmente no es en absoluto algo separado las cosas no son separadas la teoría más o una de las teorías más avanzadas de la cuartica es la teoría de los campos cuarticos esta que está bastante comprobada esta sostiene que las partículas todas las partículas fundamentales las dos partículas fundamentales los wax arriba abajo los electrones los los terinos etc etc no son más que las distribuaciones de distintos campos que abarcan todo el infinito absolutamente valga la redundancia con lo que decíamos antes todo de tal manera que solamente lo que observamos como partícula es en realidad una forma en que nos hemos dado a nosotros para concebir eso y porque no concebimos el campo no concebimos ese concepto del campo infinito que se extiende por todo entonces eso me hace justamente me hace parecer que no tendría sentido que la unidad existiera en un nivel de conciencia que se lo y en el momento que luego en el mundo físico no que todo diferente no creo que el mundo físico obedece exactamente las mismas leyes que los que todo el universo que hay en la unidad pero que nuestra conciencia nuestra percepción enfocada en el mundo físico está velada está velada por esa sensación por esa sensación por ese modelo que tal de la unidad 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 físico es la realidad cuántica que probablemente yo creo que hay que los científicos llegaron a uno de los subplanos más elevados del plano físico pero no el último a mí me da la impresión que el plano último cuántico cuando se descubra va a ser un campo único que después seguro según cómo ese ese campo vibre da lugar a todas las distintas variabilidades del campo cuántico que son las distintas partículas y eso pero sí claro la idea es esa que lo absoluto existe en cada plano manifestado en el modo en que ese plano funciona y la física cuántica nos está mostrando eso en realidad esto es algo que Blavatsky escribió una vez que en el siglo XX después ella habla de un ciclo que estaba terminando en 1897 98 y ella dice que la física materialista iba a recibir un golpe de muerte en los en los años después de que este ciclo terminara y ese golpe de muerte es un poco la relatividad y la física cuántica lo que pasa es que los científicos todavía no se enteraron de eso pero la materia desde el punto de vista cuántico la materia no existe porque es solo un campo inmaterial una vibración ellos todavía hablan de partículas cuando la partícula una persona no para que tengas en cuenta distintas personas le pidieron alguien había por ahí sí allí primero bueno lo que ellos llaman partícula como decía Carlos digamos es la cresta de una vibración que ni siquiera nosotros hablamos de ondas pero no es que él se mueve en ondas esas ondas es el cambio de magnetismo cosas así es todo completamente abstracto desde el punto de vista de la física cuántica la materia es movimiento es una cosa así lo que pasa como digo los científicos todavía no se enteraron de eso porque aunque ellos lo describen y todo en su pensamiento es muy difícil concebir esto y en su pensamiento la materia es materia excepto los científicos más avanzados que vos ves que entonces sí completamente la física cuántica está demostrando lo que Blavatsky dice aquí en el plano físico ahora hay algunas algunas personas espirituales o que dan charlas espirituales especialmente en otros movimientos para mí tienen una perspectiva materialística de la espiritualidad de la física cuántica porque ellos dicen que cuando se llega a descubrir la última cuando hablaban de la partícula de Dios ¿cómo es el bosón? no de Higgs el bosón de Higgs y había algunos que decían y vamos a encontrar a lo divino y todo y en realidad cuando uno llega a la última partícula del plano físico y pase más allá está el plano austral pero ellos todavía toman al plano físico como lo último del universo entonces cuando lleguemos al último físico vamos a encontrar a lo divino cuando el plano físico es simplemente el último plano de muchos otros planos entonces bueno eso es algo gracioso ok ¿había alguien? sí mi pregunta viene como consecuencia de cuando nos has dicho que todos somos uno yo creo entendernos y quiero saber si lo que voy a decir ahora que parece uno correcto o vaya o mal entiendo que es así porque todos venimos del tres pero el tres procede del dos y el dos procede del uno y como todo es uno pues evidentemente somos del uno ahora bien ¿es correcto también decir que venimos del cero y en consecuencia absoluto inseridad en términos de Ravatsky es lo mismo o hay algo más? sí eso lo vamos a ver con todos los números y eso como lo describiste lo vamos a ver en uno de los días en un proceso meditativo así que ahí vamos a charlar bastante sobre eso es decir uno Platón y los pitagóricos hablaban mucho en esta forma uno de los diálogos de Platón que empieza uno dos tres donde está el cuarto se puede interpretar en este sentido digamos la tetráctis y todo eso y eso tiene implicancias psicológicas vamos a ver qué significa pasar del tres al dos al uno al cero en un proceso meditativo así que lo voy a dejar para después y vamos a ir terminando había algunas algunas personas que levantaron la mano y después bueno tenemos que ir terminando pues ya está ahora bueno yo puedo hablar simplemente desde la por ejemplo de mi experiencia yo he tenido una experiencia en la cual pues bueno está en la realidad la realidad es una experiencia es una experiencia que ocurre cuando estás en la realidad el uno de esta emoción bueno el todo el todo este que estamos hablando no tenemos ni siquiera ni la verdad de la realidad que hay una experiencia por una razón yo cuando aquí cuando me ocurrió esta experiencia yo estaba descreída completamente era una época de mi vida que yo no no creía si es una persona creía que bueno y eso te pasa todo materialismo y también todo materialismo y me ocurrió esto una operación pues bueno tuve me salió el cuerpo tuve toda la vida que me pasó que bueno la naturaleza que no sabéis que pasa en la actividad hasta el momento actual estás en relación en unión absoluta con tus seres queridos lo que tienes es el amor el amor es lo que te está llegando de lo que te está envolviendo todo el tiempo luego ya pasas a otro lugar en el cual mi esencia sabemos que nuestra esencia es esencia divina por supuesto lo comprobamos y por eso tenemos esta capacidad de poder vivir experiencias espirituales que lo que nos trajo sería bueno no sería posible cuando yo paso a la otra lugar estoy en una parte en la gloria más inmensa de lo que os podéis imaginar aquí estaba en todos los sitios no estaba en un sitio estaba en todo el universo pero yo me tenía mi inmunidad que es lo curioso porque bueno me tenéis en cuenta que cuando toda la lengua todos somos uno hay un concurso que es muy bonita porque la gente cree que cuando todos somos uno ¿y qué significa? ¿cómo vemos este tema? pues tu conciencia es intensamente excesiva que te sabe en todo el universo pero tu conciencia es inmunidad eso lo vamos a vamos a tratar ese tema más tarde así es sin poder yo creo que es muy importante en el sentido de que hay mucha confesión lo vamos a tratar más tarde por un tema importante como no tenemos mucho tiempo reservate ese comentario para cuando lo tratemos mañana tratamos eso creo bueno me están diciendo que así que vamos a cortar acá muchas gracias a todos y nos encontramos a la tarde